Ventanita de mi casa Ay ventanita te tengo como testigo Ventanita de mi casa Ay ventanita te tengo como testigo Solamente Dios sabrá lo tanto que yo he sufrido Mi Dios porque me conoce y a ti porque te lo digo En mi noche solitario ya en mi cuarto metido Solamente Dios sabrá lo tanto que yo he sufrido Mi Dios porque me conoce y a ti porque te lo digo En mi noche solitario ya en mi cuarto metido Oh Dios que estás en el cielo Padre bendito No me eches en el olvido Oh Dios que estás en el cielo Padre bendito No me eches en el olvido Hay veces que por las noches me paro medio dormido Y miro hacia la ventana veo la luna con su brillo Eso me da una confianza de que Dios está conmigo Hay veces que por las noches me paro medio dormido Y miro hacia la ventana veo la luna con su brillo Eso me da una confianza de que Dios está conmigo No me eches en el olvido Ventanita de mi casa Te considero mi amiga Ventanita de mi casa Ay ventanita te considero mi amiga Donde vendrá mi socorro Este me viene de arriba Es Jehová de los ejércitos Así lo dice la Biblia Dale paso a mi ventana Pa' que mi Dios me bendiga Donde vendrá mi socorro Este me viene de arriba Es Jehová de los ejércitos Así lo dice la Biblia Dale paso a mi ventana Pa' que el Señor me bendiga Ventanita de mi casa Me parece que me miras Ventanita de mi casa Me parece que me miras A veces llego a pensar Que en el día de mi partida Que si me cierran la puerta Tú eres la única salida Donde saldré transformado Con el alma emblanquecida Una casa sin ventana Es por demás de aburrida Ese es como cuando el niño Está dentro de la barriga Quisiera salir al mundo Para disfrutar la vida